Oye, pregunto, ¿dónde están las princesas que vinieron esta noche a las princesas? ¡Van arriba todas esas princesas! ¡Súbanme arriba! Sígueme en esta, baby. ¡Como! ¡Van arriba todas esas princesas! ¡Súbanme arriba! ¡Súbanme arriba! ¡No hay nada malo malo! ¡No hay nada malo malo! ¡Acuando tú puedes ser! ¡Yo te amigo por ti siento! ¡Tú me tienes loca mujer! ¡No digo quiero que no! ¡No has uno de que querer! ¡Tú eres que no los amas! ¡Sensillo! ¡No dejaré que nadie en mi lugar quise! ¡Con mi marchadora! ¡Que me vida roba! ¡No le hice broma! ¡Tiene que paso, mamá! ¡Si tú sintieras lo mismo que yo! ¡Que tú quieras a ti conmigo! ¡Para mi novia yo tu príncipe! ¡Es ser más allá que un amigo! ¡Si tú sintieras lo mismo que yo! ¡Que tú quieras a ti conmigo! ¡Fuera mi novia yo tu príncipe! ¡Pero bueno una mano arriba! ¡Mana arriba! ¡Síganme! ¡UH! 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 H! ¡UH! ¡UH! ¡Ella se robó por seducirme! ¡Y yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Haciendo lo que ella me pide! ¡Y yo! ¡Ay! 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 Porque fue la que siempre quise yo Boy, boy, boy Si estoy con ella no es un crimen yo Boy, boy, boy Regato Music Forever Fuggo Haciendo lo que ella me pide yo Boy, boy, boy Porque fue la que siempre quise yo Boy, boy, boy Si estoy con ella no es un crimen yo Boy, boy, boy Boy, boy, boy Eso ya tiene dueño en la que yo me rebelé Ella nada le duele Ella que rico huele Dame esa semilla Que nada me lo duele Que nada me lo duele Eso ya tiene dueño en la que yo me rebelé Ella nada le duele Ella que rico huele Dame esa semilla Dame esa semilla Dame esa semilla Dame esa semilla Vamos allá Vamos allá Si esto te motiva Voy allá voy para allá Contigo el drag hasta el suelo En esta noche Hasta que se rompe el cuero Motivando por allá Pa' allá Pero siento que verás Cruz a estallar Están buqueando todo falso Es que esta noche Hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo Boy, boy, boy Haciendo lo que ella me pide yo Boy, boy, boy Porque fue la que siempre quise yo Boy, boy, boy Ya no es un crimen yo Boy, boy, boy Dina 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 Dina